Y tú ya estás al tanto de la información deportiva del día, te presento la cápsula deportiva de Televín. Con gol solitario de último minuto, Mbappé le da la victoria al Paris Saint-Germain 1-0 sobre el Real Madrid en los octavos de final de la Champions League. Leo Messi falló un penal. El tenista serbio Novak Djokovic mencionó en una entrevista no estar en contra de la vacunación, pero siempre ha apoyado la libertad de elegir lo que se mete uno en el cuerpo. Prefiere no participar en las competencias antes que vacunarse. El pequeño Dylan, quien se hizo viral en redes sociales después de llorar tras el empate del Puebla ante el Atlas, tuvo la dicha de ver entrenar a su equipo y a sus héroes. Además, conoció a Nicolás Larcamón, momento en el que volvió a llorar de alegría. Se da a conocer el fármaco que provocó el doping positivo a la patinadora rusa Camila Valieva. Se trata de la trimetacidina, que es un medicamento utilizado para prevenir los ataques de angina, que son dolores repentinos en el pecho provocados por un gran esfuerzo físico, debido a la reducción del flujo sanguíneo al corazón. Cerca de las 4 de la mañana, el patinador olímpico Donovan Carrillo arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México después de su participación en las Olimpiadas de Invierno Beijing 2022, donde se mostró feliz en su regreso. Próximamente está en Milán 2026. Profundamente creo que se puede superar el resultado obtenido aquí en Beijing. Tenemos cuatro años en los que vamos a aprovecharlos al máximo para dar lo mejor de nosotros mismos, salir de nuestra zona de confort y, por supuesto, desafiarnos a nuevos desafíos, aumentando la dificultad tanto técnica como componentes artísticos. ¿A quién le dedicas este triunfo? A este triunfo se lo dedico a mi país, a mi familia, que siempre estuvieron ahí para apoyarme, inclusive cuando todo se ponía difícil y teníamos todo en contra. Gracias. Gracias. Muchas gracias, perdóname. Y con esta información ya tienes completa tu dosis deportiva del día. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y sigue en La Señal de Televín. ¡Gracias!